¿Qué tal amigos? Soy Sebastián Mora y bienvenidos a este video, en este video bueno ya tengo todo preparado, nos vamos a ir de viaje, nos vamos de gira y obviamente aquí tenemos mi estuche Singular Case, tenemos mi guitarra Gianner, tengo un estuche de Sur, pero bueno, es lo que hay ya básicamente está todo, nos está esperando ya el taxi para ir al aeropuerto, vamos con Santi, vamos con todos, así que vamos con este video Listo, ya llegamos, por fin aquí con él, Santi, ¿qué es lo que está llegando? Sambatero, llevo mi set de platillos y nada más, allá y todo, listo amigos, yo aquí sí, mi guitarra, pedalera, maletito André Montangou, que es el pianista, allá le ponen todo, mira este es mi maleta, solamente llevo esto y ya, y ya, porque allá le ponen todo Y el bajista, el señor bajista, si tiene su bajo, ¿no trajo pedales? No, no necesito No necesito Sí, ya estamos en el vuelo, espichados Qué calor muchachos, qué calor Y André Montangou, ¿dónde está Montangou? Vean, Montangou de tu corazón Estamos aquí al pie Bueno, aquí, ¿cuántas horas son? Dos horas Vean, practicando muchachos, bateristas Qué mameras, no sé si ustedes decían amigos bateristas así, si me pueden comprender, horrible Comiendo solos, el que come solo muere solo muchachos Comiendo solos, vean como comen, Pau, si estás viendo este video vean como él come, y solo dulce Harinas refinadas, aceites vegetales, gracias Arturán Muchachos, energía para los conciertos Azúcares añadidos Nuestro almuerzo, gracias Ket Gracias Ket Ahora estoy grabando yo porque Sebas está a punto de un colapso Por las pequeñas turbulencias, miren Vamos a ver un poquito Aquí tengo una sona cabana, el señor, que está un cuaderno Por favor, reciten todos sus versículos Lo que no sabíamos es que Santi también está sufriendo estos problemas Un poquito, un poquito Padre, no sé si estás en el cielo, no sé si estás en tu nombre, es que esta es la cama Es que hay muchos baches en el camino Muchos baches en las nubes Está denso Los aviones no son los míos muchachos Solo viajes en carro Ya, solo en casa Ya, 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 muestra, muestra Ya se está, ya se está, ya, está Besando aquí Ya, ya, ya está Ya, ya está, ya está Ya, ya está Ya, ya está Ya, ya está No sabía que el avión tenía una película, cubos principiantes. Muchachos vean, aprovechen siempre en el avión, estudien las canciones, no sean como él, es solo películas, yo una semana estudiando la canción, la estoy repasando. Nosotros que ya no sabemos las canciones, necesitamos estudiar muchachos. Vamos a ver si los cortes esta vez los dos lo hacen bien. El problema es que los tres lo hagamos bien. Bueno amigos, lo importante es amiguitos los tres, tan nervioso todavía el vuelo. Bueno amigos, ya llegamos. Con vida, con vida Barranquilla. Por fin. Ahorita, ¿qué sigue? ¿Almorzar? Si es que la damos. Si es que la damos. Listo amigos, ya estamos aquí, vamos a probar sonido. Entonces, en mi caso, bueno, tienen este ampli. Sin embargo, yo no voy a usar ampli. Yo voy a usar la BB, gracias a mis amigos de Singular Case, por el estuche que le hicieron a la BB, que se va conmigo en los conciertos. Y es, ya saben, claro, la Neural. Obviamente, voy a usar la Neural. Aquí voy a usar lo que es la G&L, la Comanche. Y bueno, voy a armar y ahí los muestro. Bueno, y aquí estamos con el Broke F, que vean, o sea, peinado. Familia. ¿Qué pasó? La verdad es que me dijeron que volví a la casa y todo, pero no. Pero ya tocó así. No importa el flow, es lo que está adentro. Así es, así es. Esa es la esencia, la esencia. Listo, aquí tenemos G&L, mi strap de mis amigos de Corotos, tremendo. G&L, mi Neural, con mi Balaton y Ubit, mi Balaton. Mi Hotone. Y el sistema inalámbrico de NUX. Y obviamente, el monitoreo de mi audio de mis amigos de In-Stock. Mi estuche es Singular Case. Bueno, no voy a usar Ampli. Voy a estar usando Hula Neural. Y bueno, preparados. Así que ya les voy a mostrar las pruebas a mí. Desde que supe que estabas en mi vida, todo ha sido tan diferente. Todo ha sido real. Le doy gracias porque desde entonces nunca me he sentido solo. Pues siempre has estado ahí. Siempre me has cuidado. Siempre me has amado tanto sin importar mis hermanos. Olvide de ese mismo amor. Esa misma verdad con la que me has abrazado. Nos abrace esta noche. Que sea diferente para muchas personas que estamos allá en el futuro. Que podamos verte cada vez mejor. Que tal como tú eres. Ver tu cara. Ver tu rostro. Ver tu glacia. Que podamos verte cada vez mejor. Y por tu bebé. El que es que de esa noche. Y por tu bebé. Gracias Dios por tenernos aquí. Gracias Dios por tenernos aquí. Gracias por cambiar nuestras vidas. Buenas noches. Buenas noches Valle de Unbar No tal si nos ponemos de pie y seguimos alabando a Dios en esta fiesta especial Dile conmigo Nunca voy a olvidar tu forma de amar Todo esto dice fuerte, renovaste mi mente Nunca voy a olvidar tu forma de amar Y te alancé yo sin ver por la fe y me hace montañas No quiero escucharlos, como dice Paraíso de amor Brillas en mi interior Ya se acabó el dolor Paraíso de amor Como luna y el sol Día y noche de esplendor Infinito paraíso Andamos en mi gloria Y me sigues Jesús pago con sangre Mi ticket Yo coroné Cuando imprimuse mi fe Y el pasado yo te... ¿Dónde están los que dejaron su pasado atrás? Esto es Gigi Estamos bendecidos como Lizzy Palabra de Fred Estoy busy No more crazy I'm happy Tú Dios mío Abel es mi papi Donde este barco no hay otro que a mí Tan bueno que es gozar si la vida es bella Mira el que pinto todas las estrellas aquí arriba Déjate a la intriga Que sin duda la tristeza no llega a ser ¿Y cómo dice? ¿Y está listo para cantar conmigo? ¿Y seguir alabando a Dios? Colombia República Dominicana Dios mío Si te digo que no gozo es mentira Nada lo puede evitar Y me está tristeza y no inserta mi vida Si el ritmo en el cielo esto no va a parar ¿Cuántos creen que esta fiesta nunca para? Es un gozo eterno no es solo por un momento Es para siempre Así que canta contigo Si te digo que no gozo es mentira Nada lo puede evitar Y me está tristeza y no inserta mi vida Seguimos en el cielo esto no va a parar Ya no tengo el lío En más yo me río Desde que mi ángel que besó todos los desafíos Ya nada me queda grande con los sueños míos Bendiciones fluyen en mi vida como un río Al mar le puso fin y me sacó del ring Pues él pelea mis batallas y me da el botín Daba por la sangre de aquel Que me protege y me llevo a vivir ¡Espapá! Y no es la tristeza y no inserta mi vida Seguimos en el cielo esto no va a parar Así es, es un gozo que nunca para ¿Qué tal si levantas tu mano y dices gracias? Porque me puedo alegrar Aún en los momentos difíciles Porque sé que mi confianza está puesta en ti En quien me da paz, en quien me da gozo En quien me da alegría En quien siempre está conmigo Por eso es que este gozo Esto no va a parar Me encanta sentirte así Solo entre tus brazos soy feliz Loco, loco estoy por ti Loco, loco estoy por ti Porque siempre estás aquí Siempre tan cerca y tan cerca de mí Loco, loco estoy por ti ¿Dónde están los locos apasionados por Jesús? Me encanta sentirte así Solo entre tus brazos soy feliz Loco, loco estoy por ti Loco, loco estoy por ti Porque siempre estás aquí Siempre tan cerca de mí Loco, loco estoy por ti Estoy apasionado por mi salvador Y si contigo ya lo tengo todo Si tú no estás yo ya ni tengo Y a pesar de todo Me quieres Me amas Un amor energizante Como el coffee en la mañana Me quieres Me amas Un amor inseparable Como el sol Con la mañana Me quiere Que no estoy pa' eso Ya yo estoy metido en mis poses Listo, cambiaste mi vida La gente me mira Y ahora se me ve el propio ¿Cómo dices? Quedan a mi lado diez mil Mas a mí no me tocarán Todo lo que respire verá Ahora sí, declara conmigo Quedan a mi lado diez mil Mas a mí no me tocarán Yo solo sé que tú me quieres Un amor inseparable Como el sol Con la mañana me quieres Un amor inquebrantable Jesucristo así es tu gracia y Y aunque desee decir que sí Sé que al corazón no se le puede mentir Dejé de fingir Y sin duda lo que acercaste a mí En ese momento fue que pude sentir Mi amado ¿Cómo dice Baca de un par? Lo que me das Yo no lo encuentro en otra parte Sobran razones para amarte amor Ya se acabó el temblor Lo que me das Y se acabó el cielo en el desierto Es sentir que no pasa el tiempo Ya se acabó el temblor Hoy vienen recuerdos a mi mente De aquella vez Cuando me dijiste frente a frente Mírame bien Mírame bien Dime si tú te sientes feliz Tienes motivos para vivir O acaso tienes los... Que se escuche En todo lugar ¿Cómo dice? Lo que me das Sobran razones para amarte amor Ya se acabó el... Para gozar Vamos con las palmas ¡Ey! 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 Pranzan las 2'50 No se me quita esta gran sensación El revampo lleva la cuenta Sé que hoy, hay diversión La libertad para gozar Se prende por lo que Cristo nos da En el mundo me ofrecieron cosas Como dinamitas peligrosas Listo, ya terminamos de tocar, acabamos de bajar, venimos a comer, sin embargo queremos contarles experiencias, no confirmarlos, sino pues para que obviamente ustedes aprendan, acuérdense que ustedes aprendan. Aquí tenemos al santo, que estaba en la batería, entonces yo le pregunté que como sintió el monitoreo, porque se lo pregunté, porque hubo en unas partes que yo escuché como una peleita y con el metrónomo, pero eso es algo que a Santi nunca le pasa, entonces yo dije algo debe estar pasando, yo ahorita les cuento la mía, pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Por qué te estabas olvidando que había un metrónomo? Inicialmente recomendación, siempre que toquen en vivo, utilicen buenos seniors, buenos audífonos, buenos audífonos, no se los olviden por favor. Los ipos no son buenos audífonos. Bueno, en general a mí en una canción el sonido falló, se me fue todo, no escuchaba a Sebas, no escuchaba el bajo, no escuchaba la secuencia, nada, absolutamente nada. Y para que el batero que es el que lleva el piso no escuche esto, pues yo me alcancé a salir del beat unos 10 segundos, un poquito menos. Sí, no fue mucho. Lo clave es que siempre estén mirando a cada uno de los integrantes de su banda, si se les va el audio completamente, mírenlos ellos como están llevando el ritmo, ¿bien? Y ustedes bateros se pegan, o lo mismo, guitarristas, si les llega a fallar algún audífono o si les va el monitoreo, miren al baterista, miren al bajista, siempre comunicación para mantenerse ahí en el beat unidos como banda. Sí, pero tú decías que también tenías la secuencia con Reverb, entonces ¿qué pasa? ¿o eso por qué pasa? Porque de pronto, cuando nosotros probamos, de pronto, yo creo que lo más probable es que no se guardó la escena, vinieron otros músicos, obviamente pidieron un monitoreo diferente y nos dieron otro monitoreo, o sea, eso es así. Ahora, en mi caso, cuando yo probé sonido, pues se sintió bien, llegamos obviamente a la prueba, a la prueba y bueno, se sintió, pues bueno, yo me sentí bien, el santo no se sintió tan bien, porque también hubo... Yo sufrí mucho hoy, muchachos. Sí, esta vez le tocó a sentirlo. Nunca sufrí, hay sufrido. En los conciertos pasados casi es a mí, pero esta vez, bueno. Sin embargo, cuando yo me subí, ya ahorita, al principio se sentía, uff, muy bien, yo dije, no, ya sí, este es mini, queda bien, y el sonido empezó a caerse ya, porque mi guitarra empezó a bajar el volumen, todo empezó a bajarse, hasta que ya más o menos a la mitad, solo escuchaba la secuencia y el tallback, que era David, y un poquito así, chiquito la guitarra. Y yo dije en un momentico, nada, pues yo ya confío en mi pedal, yo sé que en esta parte oprimo este botón, en esta otro, y fue lo que fue, porque no me escuché obviamente muy bien, pero pues obviamente uno la sigue, o sea, pues toca, ya toca. Y guitarristas, automatican todo también como se va, utilizan las escenas de cada efecto, de cada canción, organizan eso bien. Sí, que uno ya sabe cómo es el tema, o sea, yo ya sabía que en este pedazo uso este, este, este y ya, entonces pues, ahí estábamos muchachos, pero bueno, esa fue como nuestra experiencia. Y bueno, David nos va a decir su experiencia, ¿cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia es algo muy importante cuando tocas con muchas bandas antes y después, es que como te comparten los, el sistema de retornos, que tú puedas revisar en qué nivel de volumen lo dejó el anterior músico. En el caso, yo lo puse, puse la secuencia, estaba pendiente de mandar la secuencia, y cuando mandé la secuencia, me tocó esas orejas fuertísimas. Esa durísima. Y yo, pero, ¿por qué? Bueno, estaba con mucha ganancia, y yo era un perro, es muchísima ganancia. Entonces, me dio por mirar, y el antiguo músico lo tenía al 100%, entonces me tocó bajarlo al 50%, y ya ahí poder escuchar muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Listo, bien. Esta fue la experiencia de David, el héroe que estaba haciendo el tollback, pero bueno muchachos, esta fue la experiencia, aquí está el final de todo. Ahí ustedes van a ver el videíto, todo el tema, dejen los comentarios. Entonces, si ganas a Mateo, esposas de Asteán Mora, David Carovásquez, Miranda, a todos, bueno, nos vemos en el próximo video, recuerden que todos esos trastes, y todos estos videos sin mucho que aprender. Dios los bendiga. No, 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 no ¡Gracias!